Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Hace a la gloria, por su eterno amor, por fe y no por obras, tendrás salvación. Y vamos a comenzar poniendo nuestros corazones, poniéndonos delante del Señor de la gloria y pidiendo su bendición. Oramos. Padre amado, te damos las gracias que siendo el Dios Altísimo, el Santo, 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 te has querido revelar a nosotros, Señor. Y lo has hecho por pura gracia. Te has revelado por tu espíritu y nos has dado a conocer tu gloria por medio de tu Hijo, Señor. Señor, gracias por abrir nuestros ojos, por abrir nuestro entendimiento para comprender la hermosura y la belleza que hay en Él. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre Él la gracia se ha derramado y nuestros corazones, nuestro ser, cae a sus pies en adoración. Señor, gracias por haberte dado a conocer y porque te quieres dar a conocer más, Señor. Es verdad que ahora te vemos a cara descubierta, como en un espejo, pero todavía es un espejo borroso, Señor, y necesitamos conocerte más. Sigue ayudándonos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta noche pensaba en la palabra de ayer. Ayer me venían a la mente enseñanzas, verdades, y me llamaba la atención el versículo 17, que leyó ayer nuestro hermano. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y este texto, en su contexto, brillaba, brillaba en mi mente y me daba cuenta de cómo podemos contemplar, efectivamente, la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, pero solamente por el Espíritu, porque el Espíritu ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y nos ha permitido verle. Decía nuestro hermano que la gente de la calle puede comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro que sí. Puede comprender que murió en una cruz y que en su muerte hay perdón de pecados. Pero solamente puede ver su gloria, perdón, aquel a quien el Espíritu Santo abre los ojos, descorre el velo y le permite ver esa majestad y esa gloria. Y eso es un privilegio que ninguno de los que estamos aquí merecemos. Lo hemos recibido por pura gracia. Y nuestros corazones, al pensar esto, son humillados y a la vez admirados de tanta bondad y de tanta misericordia. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¡Qué paradoja, ¿no? Conocer el amor que sobrepasa el conocimiento. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Si nuestros ojos espirituales son abiertos para conocer ese amor. Si el amor de Cristo llena nuestros corazones, ninguna otra cosa lo hará. Que así sea hasta mañana. Vamos a sentarnos. Y para los que vienen hoy, para los que llegan hoy, decir, aunque ya lo sabrán bien, que tenemos con nosotros a Sugel Michelén y a su esposa Gloria, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de República Dominicana, en Santo Domingo. Buenos días. Y aprovechar para, una vez más, agradecer a todos los que han venido a la conferencia, pero de manera particular a los que han llevado a cabo esta conferencia, pasión por el Evangelio, gracias por el enorme esfuerzo que han hecho para que esto sea una realidad, y de manera particular, gracias por el privilegio de venir a predicar la palabra en este evento. Es para mí un honor hacerlo, junto con mi esposa, como decía nuestro hermano. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor una vez más que bendiga la predicación de su palabra. Padre, tal como leía nuestro hermano, nos hacemos eco de la oración del apóstol Pablo. Nosotros queremos que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Danos tu palabra hoy, Señor. Abre tu palabra delante de nuestros ojos. Y a pesar de la debilidad del predicador, Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar las ruinas de la ciudad de Éfeso. Y una de las cosas que todavía se pueden ver en las calles de la ciudad es una enorme cantidad de ídolos. Y aunque muchos turistas vean hoy esas estatuas, esos símbolos como obras de arte, logros artísticos, en los días del apóstol Pablo no eran meras obras de arte. Los paganos adoraban esos ídolos, los paganos les rendían tributos a esos ídolos, ellos realmente confiaban en ellos. Y cuando caminamos por las calles de Éfeso con esa perspectiva en mente, comenzamos a ver todo eso con otros ojos. Porque nos damos cuenta que detrás de esas ruinas de piedra, lo que estamos viendo es en realidad una manifestación, un testimonio de la ruina humana. ¿Cómo es posible que una persona racional, una persona pensante, pueda llegar a creer que una estatua de mármol hecha con sus propias manos pueda ser digna de adoración y de su confianza? Ellos hacen sus ídolos, como dice el profeta Isaías, y luego adoran esos ídolos como si fueran dioses de verdad. Eso es completamente absurdo. Sin embargo, mis hermanos, yo espero demostrar en esta mañana que la idolatría tiene muy poco que ver con estatuas, con cuadros, o con un grupo de paganos rindiendo honor delante de sus ídolos. La idolatría es en realidad un asunto del corazón. El ser humano es idólatra por naturaleza. El ser humano, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Nosotros estamos continuamente manufacturando ídolos porque todos nosotros fuimos creados para adorar. Si no adoramos al Dios vivo y verdadero, inevitablemente vamos a buscar sustitutos. Nos decía el gran periodista y escritor inglés Chesterton que cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar nada. Comenzamos a adorar cualquier cosa. Cuando tú no adoras a Dios, no te quedas en el aire, no te quedas en un vacío. Tú vas a adorar cualquier cosa. Y ese es precisamente el tema que yo quisiera considerar en esta mañana continuando con nuestra breve serie de mensajes acerca de la santificación progresiva del creyente. En el mensaje de anoche, para aquellos que no estaban aquí, decíamos, según la enseñanza de Pablo en 2 Corintios 3, versículo 18, que ese proceso de santificación avanza en la misma medida en que nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo tal como está revelada en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo que contemplando nosotros todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el principio bíblico que está detrás de esto es que todo el mundo termina siendo moldeado por el objeto de su adoración. Poco a poco te conviertes en lo que adoras. Si fijas los ojos de la fe en el Señor Jesucristo como el objeto de tu adoración, vas a parecerte cada vez más y más a Él. Ahora ese proceso, mis hermanos amados, no será sin lucha debido a los ídolos que tenemos en el corazón. Ídolos que nos empujan a quitar la vista de nuestro Señor Jesucristo para buscar en otras cosas lo que sólo Él puede dar. De manera que si no somos capaces de identificar esos ídolos del corazón, si no podemos luchar eficazmente contra los ídolos del corazón, mis hermanos, no importa cuánto deseemos crecer en santidad, no importa cuánto deseemos parecernos cada vez más a Jesús, nuestros deseos serán frustrados. Los ídolos de nuestro corazón se encargarán de frustrar nuestros deseos. De ahí la advertencia del apóstol Juan al concluir su primera carta, primera de Juan, capítulo 5, escrita precisamente a un grupo de creyentes que se encontraba en la ciudad de Éfeso. ¿Cómo concluye Juan su primera carta? Vayan conmigo a primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Sabemos aparece varias veces en este capítulo, sobre todo al final. Nadie puede llegar a ser un creyente genuino a menos que sepa de corazón, a menos que crea que Jesucristo es Dios y que la vida eterna solo se encuentra en Él. Sin embargo, es precisamente en ese contexto que nosotros encontramos la declaración del versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Aún aquellos que han creído en Cristo tienen que mantenerse en pie de guerra contra los ídolos del corazón. Eso es básicamente lo que Juan nos está diciendo aquí. Ahora, es imposible pelear contra un enemigo que no conocemos. Así que permítanme detenerme a definir cuidadosamente en qué consiste la idolatría, porque es probable que haya muchos idólatras aquí que no sepan que lo son. De paso, déjame decirte algo de entrada. Todos nosotros somos idólatras en recuperación. O sea, pudiéramos estar en una terapia de idólatras anónimos. Todos nosotros somos idólatras en recuperación. Ahora, ¿en qué consiste la idolatría? En un libro titulado Traición al Evangelio, escrito por Brad Bickney, encontramos esta breve y sencilla definición. Un ídolo es cualquier cosa o persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Y ahí es que está la clave de esta definición. Más que a Dios. O sea, puede que se trate de algo bueno, pero si tú lo deseas más que a Dios, ya se convirtió en un ídolo. Ahora, hermano, nosotros no somos budistas. Los budistas creen que el estado más alto que puede alcanzar una persona es el Nirvana. Yo no deseo nada. Nada me da frío, nada me da calor. Nada me huele, nada me hiene. No, nosotros no somos budistas. Nosotros deseamos cosas porque Dios nos creó para desear cosas. Así que el problema no está en el deseo en sí mismo, sino en hacer de ese deseo el asunto central de nuestros pensamientos, el asunto central de nuestras conversaciones, cuando el hecho de no tener eso que deseas te causa irritación, descontento, ansiedad, porque si estás descontento, eso es un indicativo claro de que Dios no es suficiente para ti. Dios no es suficiente. El ídolo suplanta a Dios a tal punto que puede llevarte a acercarte a Él para usarlo como un simple instrumento que te ayude a obtener tus deseos idolátricos. O sea, Dios no es un fin, es un medio para lograr un fin. Y el fin es el ídolo. Eso es lo que vemos detrás de la carta cuando Santiago habla en su carta en Santiago capítulo 4 acerca de un problema que es muy común entre los creyentes, las oraciones no contestadas. Todos nosotros tenemos problemas delante del Señor con este asunto de las oraciones no contestadas. Y el apóstol Juan, el apóstol Santiago, perdón, dice en el capítulo 4 ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Como decía, este pasaje trata con un problema muy común en la vida de los creyentes. Nosotros venimos delante del Señor, pedimos algo en oración, pero Dios no parece estar escuchando a pesar de que lo que estamos pidiendo es algo que nos parece bueno y apropiado. Imaginen a un esposo pidiendo en oración que su esposa sea más sumisa, que su esposa sea más respetuosa. O imaginen a una esposa pidiendo al Señor en oración que su esposo la ame un poco más parecido a como Cristo ama a su iglesia. Ambos están pidiendo por algo que es conforme a la voluntad expresa de Dios. En Efesios capítulo 5 dice claramente esposas están sujetas a vuestros maridos así como la iglesia está sujeta a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sin embargo, estos dos esposos están orando pero todo sigue igual. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aparte del propio pecado de ellos, una de las cosas que puede estar pasando es que Dios esté trabajando en la vida de estos esposos ayudándoles a ver si alguna de esas cosas que ellos desean se han convertido en un ídolo que está desplazando a Dios del centro de sus afectos. Es cierto que la Biblia dice que la mujer debe respetar a su marido. Hermanas, no lo digo yo, créanme, lo dice la Biblia. La mujer debe respetar a su marido. Pero, esposos, escúchenme con atención. Si un esposo necesita el respeto de su esposa para ser feliz, eso ya se ha convertido en un ídolo. Si tú necesitas eso, eso es un ídolo. Y Dios está más interesado en destruir tus altares que en hacerte sentir cómodo. Dios está más interesado en destruir tus ídolos. Cuando un esposo hace del respeto un ídolo, él se vuelve hipersensible, se vuelve irritable ante todo lo que no parezca encajar con sus expectativas de lo que es una mujer respetuosa y él terminará convirtiéndose en algo así como una policía del respeto y la sumisión. ¿Han visto ustedes esos individuos que están todo el tiempo tratando de capturar al infractor? Bueno, ese marido se va a convertir en algo así, la gestapo del respeto y la sumisión. Y lo mismo ocurre con la esposa que hace un ídolo del amor de su marido. Y mientras él le ponga atención ella se va a sentir que todo marcha bien en su vida. Pero si en algún momento el esposo se vuelve distante, el esposo se vuelve distraído, todo parece desmoronarse dentro de ella. Yo creo que esa es una de las razones por las que muchas esposas viven afanadas con la ropa, viven afanadas con la dieta, con el gimnasio. Esa es la ofrenda que ellas rinden delante del altar, del ídolo que ellas han hecho del amor de sus maridos. Yo no estoy diciendo que todas las personas que hacen dietas y van al gimnasio son idólatras. Yo estoy diciendo que muchas mujeres tienen un afán con este tema y la razón es el ídolo del corazón. Ellas tienen un ídolo que las está gobernando. Mis hermanos, cualquier cosa que compita con la adoración del único Dios vivo y verdadero es una violación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y me llama mucho la atención esa frase. Delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa que todo lo que tú deseas más que a Dios es un altar idolátrico que estás colocando en su misma cara para hacerle infiel. En otras palabras, tú eres como un esposo que coloca la foto de su amante en la cabecera de su cama nupcial delante de su esposa. Eso es lo que Dios está diciendo. Es como decirle a Dios mira Dios yo sé que tú creaste los cielos y la tierra yo sé que tú sostienes todas las cosas con la palabra de tu poder pero francamente tú no me satisfaces por completo. Yo necesito otras cosas aparte de ti. Ese es el razonamiento irracional que está detrás de todo acto idolátrico aunque ningún creyente se atreva a decirlo con esas palabras pero como Dios nos ama a los suyos con un amor eterno Él no nos deja sin freno seguir tras los impulsos de nuestro corazón y nos llama al arrepentimiento eso es lo que hace el Señor Jesucristo en la carta que envía precisamente a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis vayan conmigo a Efesios capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 es decir segunda de Efesios Apocalipsis capítulo 2 dice en el versículo 1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos has sufrido has tenido paciencia has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero yo tengo algo contra ti has dejado tu primer amor tengo algo contra ti has dejado tu primer amor ahora mis hermanos esto es de verdad increíble que el rey del universo tenga que escribirle una carta para decirle a un grupo de creyentes por los cuales él derramó su sangre en la cruz como cantamos hace un momento diciéndoles vuélvanse a mí como al principio vuelvan al primer amor volvamos a la luna de miel cuando todas las cosas palidecían delante de vuestro rostro cuando lo comparaban conmigo mis hermanos es sobrecogedor estas palabras de apocalipsis capítulo 2 versículo 4 son como un eco de las palabras del señor en jeremías capítulo 2 llamando a su pueblo al arrepentimiento escuchen vino a mí la palabra del señor diciendo estoy leyendo de la vida de las américas ve y clama a los oídos de jerusalén diciendo así dice el señor de ti recuerdo el cariño de tu juventud el amor de tu desposorio yo me acuerdo de eso de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada es como si dios les estuviera diciendo a su pueblo que fue lo que les pasó vuélvanse a mí en ningún otro lugar ustedes van a encontrar un mejor marido y por favor que nadie se imagine a dios como un monarca inseguro que está sentado en su trono universal suplicando a sus criaturas que lo alaben para poder afianzar su autoestima no esa no es la imagen de dios que nosotros encontramos en la biblia nuestro dios es autosuficiente él no nos necesita en absoluto pero él nos ama y él sabe que no hay nada en todo el universo absolutamente nada que pueda satisfacer plenamente los anhelos más profundos de nuestras almas aparte de él él lo sabe él quiere darnos lo mejor que él tiene porque nos ama y lo mejor que él tiene es el mismo es el mismo más adelante en ese mismo capítulo de jeremías capítulo 2 está ese famoso texto que seguramente muchos de ustedes conocen espantados cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera dijo Jehová porque todos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cadaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua que ironía aquí tenemos a un grupo de personas alejándose de una fuente de agua que brota a borbotones que sólo tienen que acercarse y llenar sus baldes hasta rebosar una y otra vez una y otra vez una y otra vez para irse al lado opuesto a cavar cisternas aquí está la fuente de agua viva y ellos están allá cavando cisternas y para colmo de males son cisternas agrietadas que no pueden retener el agua es por eso que los idólatras nunca están satisfechos mira mi hermano lo que hoy te hace saltar de alegría mañana te aburrirá créemelo lo que hoy te hace saltar de alegría mañana te aburre escuchen como Pablo define a los paganos que no conocen a Dios en Efesios capítulo 4 versículo 19 ahora estoy leyendo de la nueva versión internacional dice han perdido toda vergüenza se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer actos indecentes no se sacian o como dice la versión en inglés son indulgentes con toda clase de impurezas siempre deseando más Dios puso en el corazón del hombre un apetito por él que solo él puede satisfacer alguien decía por eso que que Dios es como el oxígeno de la vida sin él nadie puede vivir realmente pero el idólatra prefiere sumergirse en el océano de su existencia con un tanque de oxígeno en la espalda tratando de ver como se puede vivir sin Dios y por supuesto por un tiempo parece posible pero todo tanque tiene un límite y cuando el idólatra ve que se le está agotando el oxígeno en vez de volverse a Dios él presupone que tal vez le falta un tanque más grande o que tal vez le faltan más tanques y en eso se le va la vida cambiando de tanques una y otra vez tratando de encontrar el ídolo correcto pero hermano gracias al señor que él abre los ojos de muchos como veíamos ayer para que abandonen su idolatría y se vuelvan a él en arrepentimiento y fe eso es lo que ocurre en la verdadera conversión y me encanta como lo dice Pablo en su primera carta a los tesalonicenses dice todos dan testimonio de vosotros de como os convertisteis de los ídolos a Dios de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo a nuestro señor Jesucristo todos nosotros nos volvimos de nuestros ídolos a Dios esa fue la conversión y mi amigo el que no ha pasado por ese proceso de cambio por ese proceso de conversión se está engañando a sí mismo si cree que va camino al cielo no es verdad ahora no es que los creyentes ya no puedan disfrutar de aquellas cosas legítimas que Dios creó para nuestro deleite y beneficio que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos que no pongan su esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que para que la pongamos en un museo para que las disfrutemos Dios Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos nosotros no somos monajes en un monasterio en una montaña nosotros no somos azetas nosotros podemos disfrutar de las cosas que Dios creó siempre y cuando las veamos como cartas de amor de parte de nuestro Dios y no pongamos nuestros corazones en esas cosas hay una historia muy famosa que yo no sé ya cuántas veces yo la he contado pero si me dieran un dólar por cada una de las veces que he contado esta historia fuera millonario pero es que es una historia muy ilustrativa hay dos chicas que están enamoradas verdad sus novios viven en el extranjero no era el tiempo de los correos electrónicos ni de los whatsapp menos todavía así que ellas están siempre ansiosas de que llegue el cartero que llega cada 15 días una de ellas esperando obviamente cartas del novio que vive en el extranjero la otra porque de tantas veces que el cartero ha ido a la casa se enamoró del cartero entonces el problema nuestro mis amados hermanos es precisamente ese Dios nos da muchas cosas en abundancia para que las disfrutemos pero mi hermano no te enamores del cartero porque esas cosas del mundo que Dios nos da son mensajes de amor de su parte pero mantente en pie de guerra para no permitir que ninguna de esas cosas vuelvan a suplantar a Dios en nuestros afectos y en nuestra devoción porque el pecado todavía mora en nosotros el pecado todavía todavía está allí actuando encubiertamente a través de nuestros deseos para llevarnos de vuelta a la adoración de otros ídolos así que tú eres un ídolo a la transrecuperación es a eso que se refiere Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 5 cuando él menciona una lista de pecados que son inconsistentes con la vida cristiana fornicación impureza malos deseos y la avaricia que es idolatría ven el punto la avaricia que es idolatría Pablo está revelando aquí la verdadera naturaleza de ese pecado para que lo veamos tal cual es porque nosotros tenemos una increíble capacidad de engañarnos a nosotros mismos y le cambiamos los nombres a las cosas es que yo tengo un problema de baja autoestima y yo necesito que mi esposo me ame yo necesito que los hermanos de la iglesia me amen no tú no tienes un problema de baja autoestima el problema que tú tienes es que te estimas demasiado y precisamente porque te estimas demasiado vas por el mundo mendigando amor cuando lo cierto es que si tú eres creyente a ti te aman demasiado porque ya Dios el Dios del universo el Dios del cielo te amó de tal manera que te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hijo suyo y derramó la sangre de su hijo en la cruz del calvario para comprarte a ti entonces tú no eres una persona que carece de amor tú tienes demasiado amor y demasiado egoímo no es falta de autoestima es idolatría hermanos la avaricia no es otra cosa que desear algo tan intensamente que ya Dios no te basta es cuando llegamos a la conclusión de que seríamos más felices si tan solo ese si tan solo es terrible si tan solo yo tuviera una mejor posición económica si tan solo tuviera una mejor salud si tan solo tuviera un mejor esposo o por lo menos él se muriera pero es si tan solo si tuviera mejores amigos si tuviera lo que sea es es tan solo pero pero escuchen esto esa avaricia no solo es en sí misma pecaminosa es que todos los pecados que nosotros cometemos todos ellos surgen de esos deseos idólatras del corazón tan pronto Dios deja de ser suficiente nosotros estaremos dispuestos a traspasar su ley moral con tal de obtener eso que hemos llegado a creer que necesitamos aparte de Dios es como una rueda de bicicleta el eje central son los ídolos del corazón los rayos que salen del eje son los pecados particulares que surgen y fluyen de esos ídolos del corazón si nosotros pudiéramos rastrear cada uno de nuestros pecados tarde o temprano vamos a llegar al problema del corazón ese es el eje central es por eso que nuestra lucha en contra del pecado no vamos a tener victoria a menos que podamos identificar esos ídolos del corazón que están actuando encubiertamente a través de nuestros deseos amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma primera de pedro capítulo 2 versículo 11 absténganse de esos deseos se dan cuenta mis hermanos de que la idolatría va mucho más allá de cuadros y estatuas que es una lucha del corazón una lucha demasiado compleja que tú no vas a poder pelear en tus propias fuerzas ¿sabes qué es lo que pedro nos está diciendo en primera de pedro capítulo 2 versículo 11 que el enemigo más terrible de tu vida cristiana eres tú eso es lo que pedro está diciendo esos deseos del corazón están en ti tu problema no es tu esposo tu problema no es este mundo postmoderno tu problema no es la pornografía tu problema es el ídolo del corazón que te empuja detrás de todos esos pecados y aunque el diablo nos tienta desde fuera la verdadera lucha se está peleando desde adentro a través de tus deseos ¿cómo podemos entonces luchar eficazmente contra los ídolos del corazón? bueno eso es lo que yo quiero responder en el tiempo que nos resta y de paso es importante saber que esta no es una lucha de un día es una lucha de toda la vida hermanos la lucha no terminará nunca de este lado del cielo y es bueno que tú sepas eso la lucha no va a terminar de este lado del cielo es por eso que Juan nos advierte en nuestro texto guardados de los ídolos a creyentes hijitos guardados de los ídolos manténganse alertas para poder luchar en contra de sus ídolos en vez de consentirlos y eso es algo que nadie puede hacer por ti eres tú el que tienes que huir de la idolatría eso nadie lo puede hacer por ti y es algo que nunca puedes dejar de hacer no hasta que te mueras como decía John Owen no podemos librarnos de este cuerpo de muerte hasta que pasemos por la muerte del cuerpo no se puede Pablo lo dice de otra forma en 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 pero es la misma idea por tanto amados míos huid de la idolatría huid de la idolatría y lo dice en el contexto del uso de la libertad cristiana una de las razones por la que muchos creyentes hacen tropezar a otros en el uso de su libertad es porque no están dispuestos a dejar de disfrutar algo que es lícito pero que puede llevar a afectar la vida espiritual de otros es legítimo para ti pero es un problema para otros y Pablo nos está diciendo aquí eso es idolatría en el contexto eso es idolatría porque nuestro amor a Cristo nuestro amor por la iglesia debe estar por encima de nuestro amor de las cosas que disfrutamos por más legítimas que sean así que en vez de consentir esos deseos legítimos huyan de ellos amados míos huid de la idolatría así que lo primero que debemos hacer es identificar nuestros ídolos identificar nuestros ídolos mi hermano pídele a Dios en oración que te ayude que te ayude a examinar con objetividad tu propio corazón eso toma tiempo eso es incómodo eso es doloroso en ocasiones pero es extremadamente necesario examínate a ti mismo así que déjame ayudarte a hacerlo mi hermana mi hermano cuáles son los deseos que están controlando tus pensamientos tus conversaciones porque de la abundancia del corazón habla la boca dice el señor en Mateo capítulo 12 en que tú sueñas cuando tú sueñas despierto cuáles son tus sueños cuáles son las cosas por las que tú oras más a menudo hasta las oraciones a veces revelan nuestra idolatría tú estás dispuesto a pecar para obtener algo que deseas o para retener algo que tú no quieres perder estás dispuesto a pecar por eso hay algún área en tu vida en la que se está haciendo difícil para ti someterte al señorío de nuestro señor jesucristo porque una cosa es decir con nuestros labios jesús es el señor otra muy diferente es estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya sobre todo cuando su voluntad está en contra de lo que nosotros queremos hay alguna cosa aparte de dios que te haga sentir seguro o segura alguna cosa que tú creas necesitar aparte de dios para ser feliz para que tu vida tenga propósito para que tu vida tenga significado puedes tú identificarte con las palabras de asaf en el salmo 73 versículo 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre tú puedes decir eso si yo sé que esto es una lucha yo sé que hay un montón de cosas aquí en la tierra que llaman nuestra atención pero estás orando a dios intencionalmente para que tus deseos por esas cosas siempre estén por debajo del deseo que tú tienes de él le estás pidiendo eso a dios en oración mi hermano cuáles son tus temores cuáles son las cosas que te causan ansiedad cuáles son las cosas que te irritan o producen descontento en tu corazón porque todas esas cosas el temor la ansiedad la irritación el descontento no son más que alarmas que dios ha puesto en nosotros para indicarnos que hay algunas cosas que nosotros deseamos que se están saliendo de control otra pregunta ¿por qué tú haces lo que tú haces? ¿qué es lo que te motiva por ejemplo ser una buena madre? ¿saben que se puede hacer un ídolo de la maternidad? cuando tú quieres que tus hijos sean tu departamento de publicidad en la iglesia cuando tú quieres que la gente vea tus ídolos y diría a tus hijos perdón y diría bueno son tus ídolos y diría wow que buenos padres ¿por qué tú quieres ser una buena madre? ¿por qué tú quieres ser una buena esposa? de hecho ¿por qué tú quieres servir en la iglesia? porque el señor dice en Mateo capítulo 6 que se puede ofrendar se puede ayunar se puede orar idolátricamente se puede hacer todo eso para llamar la atención sobre tu persona y Cristo dice cuando tú ores cuando tú ayunes cuando tú des y ofrendes hazlo en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público pero nuestro corazón es tan increíble que nosotros podemos hasta hacer de la oración del ayuno y del ofrendar un ídolo ¿qué te motiva? quizás podamos resumir todas estas preguntas en una sola para hacerlo más fácil ¿hay alguna cosa? ¿hay alguna actividad? ¿hay alguna persona que esté eclipsando a Cristo en tu vida? ¿algo que te mantiene tan distraído que tú estás perdiendo de vista la gloria la hermosura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque recuerda 2 Corintios 3.18 contemplando su gloria somos transformados de gloria en gloria el ídolo eclipsa a Jesús no te permite contemplar a cara descubierta su gloria pero no basta con identificar nuestros ídolos y ya estoy terminando no se preocupen ahora debemos estar dispuestos a darles la espalda y volvernos a Dios en otras palabras debemos volver a hacer exactamente lo que hicimos al principio de nuestra conversión arrepentirnos y creer arrepentirnos y creer decía Lutero que la vida cristiana consiste en esto en estar arrepintiéndote y creyendo hasta que tú llegues a la puerta del cielo debemos actuar en consonancia con la verdad de que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna como dice Juan todo lo demás es una ilusión pasajera que jamás podrá satisfacer plenamente los anhelos más profundos de nuestras almas jamás mis hermanos no hay absolutamente nada en este mundo que pueda compararse con Jesús y eso lo vamos a ver en el próximo mensaje al hablar de las excelencias de Cristo si hay muchas cosas que los cristianos podemos disfrutar pero ninguna de ellas puede sustituir a Jesús ¿saben por qué? porque él es incomparablemente único él es incomparable ni el mejor matrimonio ni los mejores amigos ni la mejor casa ni el mejor carro ni el mejor sueldo ni las mejores vacaciones ni el más deleitoso de los pecados nada puede sustituir a Jesús tratar de encontrar satisfacción en cualquiera de esas cosas es como tratar de calmar la sed bebiendo agua salada mientras más bebas más sed tendrás eso fue lo que el señor le dio a la mujer samaritana en el pozo de Jacob mujer el que bebiere de esta agua volverá a tener sed óyeme bien volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna y en el día gran día de la fiesta en Juan capítulo 7 versículo 37 que dijo el señor el que tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y es interesante que el señor compare esa fuente de agua viva con la morada del espíritu recuerdan esto dijo del espíritu dice en Juan 7 que habrían de recibir los que creyeran en él ahora saben que es lo que hace el espíritu en el creyente cuál es la obra del espíritu en el creyente iluminar nuestro entendimiento para que veamos cada vez más claramente todas aquellas cualidades y atributos que hacen de Cristo el ser más deseable de todo el universo él me glorificará dice el señor en Juan capítulo 16 versículo 14 porque tomará de lo mío y os lo hará saber él tomará de lo mío y os lo hará saber como bien señala Elise Fitzpatrick en su libro los ídolos del corazón ella dice es como si el espíritu santo estuviera pintando un exquisito retrato de las perfecciones de Cristo sobre el lienzo de nuestras almas ilustrando su amor su misericordia su sabiduría su bondad su humildad su santidad sus aflicciones y su dulce amabilidad y ahora escuchen si alguna vez alguna vez has estado lleno de una exaltación gozosa del señor Jesús y su maravillosa vida esa fue la obra del espíritu santo en ti te ha pasado eso alguna vez en tu devocional tal vez escuchando un sermón en la iglesia y estás que no puedes callar tu corazón parece que va a explotar dentro de ti contemplando la hermosura de tu salvador eso fue el espíritu santo que lo hizo sigue diciendo ella si alguna vez has estado abrumado por la belleza de su carácter mientras escuchabas la predicación de la palabra o leías uno de los evangelios esa fue la obra del espíritu santo en cierto modo mis hermanos nosotros podemos decir que el crecimiento en santidad consiste en descubrir lo absurda que es la idolatría en comparación con la gloria incomparable de nuestro gran Dios y salvador jesucristo es en eso que consiste la santidad por eso mis amados hermanos si al escuchar este mensaje te has sentido convicto de pecado dale gracias a Dios porque eso quiere decir que el espíritu santo está obrando en tu corazón dale gracias a Dios pero no te quedes ahí vuélvete a Cristo en arrepentimiento y fe como lo hiciste en el día de tu conversión siempre que te examines a ti mismo tratando de descubrir los ídolos que están operando en ti mi hermano mi hermana nunca dejes de mirar a Cristo nunca dejes de predicarte de nuevo el evangelio o de lo contrario te vas a hundir mientras luchamos con los ídolos del corazón necesitamos recordarnos cada día que la salvación es por gracia es por medio de la fe que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús él murió en una cruz para librarnos de la esclavitud de la condenación del pecado incluyendo ese pecado que es la madre de todos los pecados la idolatría del corazón y si tú estás aquí en esta tarde en esta mañana y esta lucha de la que hemos estado hablando hoy es totalmente ajena a tu experiencia no te engañes a ti mismo no te engañes a ti mismo pensando que tú eres cristiano porque si tú puedes vivir en paz con tus ídolos es porque todavía no has conocido al único Dios vivo y verdadero si tú puedes vivir en paz con tus ídolos tú tienes serios problemas tú no vas camino al cielo y es es mi responsabilidad delante de Dios como mensajero del Dios altísimo decirte por su palabra tú vas camino al infierno y yo no sé cuántos años tú tienes en una iglesia si tú no estás peleando con los ídolos de tu corazón si tú vives en paz tranquilamente si tú te has reconciliado con todos tus altares tú vas camino al infierno el creyente tiene una lucha en su corazón así que yo te digo en esta mañana ven a Cristo mi amigo ven a Cristo pidiéndole que perdone tus pecados pidiéndole a él que transforme tu corazón despojate de una vez despojate de una vez por todas de esos tanques de oxígeno que llevas en las espaldas para que puedas comenzar a respirar por primera vez en tu vida el aire puro de la gracia de Dios suelte esos tanques de oxígeno y comienza a respirar el aire fresco del Dios de toda gracia vamos a orar padre queremos darte gracias de nuevo por habernos dado tu palabra en esta mañana señor ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos ayúdanos oh bendito rey a poder pelear eficazmente contra los ídolos de nuestro corazón porque te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y salvador jesucristo amén y amén y solo por gracia solo por la fe solo en su palabra solo en Cristo rey hace a la gloria por su eterno amor por fe y no por obras tendrás salvación en la gloria de nuestro corazón amén y amén y amén y amén y amén y amén y amén